Vídeo tutorial que muestra cómo funciona el portal de contenido jurídico GENONLINE. Accedemos a las bases de datos de la biblioteca. En el acceso por materia pinchamos en Derecho y Legislación. La biblioteca tiene suscrito el acceso al portal de contenido jurídico GENONLINE. GENONLINE está especializado en Derecho a Anglo-Sajón desde el siglo XVIII hasta el XX. De todos sus fondos la biblioteca suscribe dos productos. La Journal Library. English Reports for Reprint. Podemos buscar en la caja de búsqueda simple. También podemos hacer una búsqueda más elaborada en la búsqueda avanzada. Buscamos en una de las bases de datos. Podemos navegar en cada una de las revistas alojadas en esta base de datos. Realizamos una consulta en búsqueda simple. Los resultados obtenidos podemos filtrarlos con las distintas opciones. Entramos en Nuevos registros. En el panel de lectura podemos descargarnos el documento, enviarlo o navegar por él. Tenemos la opción también de obtener la cita del documento en diferentes estilos y podemos enviarlos a un gestor bibliográfico. Recuerda que se trata de una base de datos suscrita por la biblioteca. Si se accede desde fuera del UCLM es necesario configurar la conexión VPN. Se acercas del documento en el canal de la base de datos de datos de datos de datos. Y si acercas de datos y en la base de datos de datos de datos de datos de datos. También podemos enfriar los datos de datos de datos de datos de datos.